Música 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 Hace varios años se construyó aquí un paso a doble nivel que violaba normas técnicas y que se convirtió en uno de los dos pasos a doble nivel más peligrosos del país. Aquí se iban al vacío los vehículos, era un paso fideo que ahora va a ser convertido de un paso de un carril a un paso de doble carril. Aquí estamos constatando que se han colocado de las 30 vigas pre-tensadas, se han colocado ya 16 poderosas vigas pre-tensadas, en 15 días estaríamos colocando las otras 14 de las 30 vigas y estaríamos entregando antes del tiempo. Bueno, el impacto va a ser muy grande porque antes aquí pasaba goteado, ¿verdad? Y hoy van a pasar dos carriles en lugar de uno. Así que prácticamente, además, más seguro, se cumplen con todas las normas técnicas de la geometría desde los pasos a doble nivel. Esto va a significar que va a pasar más del doble del flujo vehicular que antes soportaba el anterior paso a doble nivel. En este momento llevamos un 60% de avance. Nos faltan 14 vigas que se han instalado en los siguientes 14 días aproximadamente. Con eso la superestructura del puente se encuentra al 100% concluida y de ahí nos dedicamos al relleno de las rampas, conformación de la rampa norte y sur de entrada y salida y la colocación de pre-losas y posteriormente elaboración del oce concreto y la pavimentación asfáltica. Por último, concluimos con la señalización y estamos fuera. Hemos proyectado que tenemos un 3% adelante del avance proyectado que si seguimos así para fin de año podríamos estar entregando el proyecto antes del plazo.